Elena, Eurípides Argumento Con relación a Elena, Heródoto dice que marchó a Egipto y que Homero confirma este hecho haciendo que ella, en la odisea, ofrezca a Telémaco la droga que hace olvidar las penas, la misma que le había dado Polidamna, esposa de Toon. No es esto precisamente lo que Eurípides dice. En efecto, Homero y Heródoto cuentan que ella, herrabunda con Menelao, tras el saco de Ilión, llegó a Egipto y que allí consiguió las antedichas drogas. Mientras que Eurípides afirma que la auténtica Elena no fue jamás a Troya, sino un fantasma suyo, pues Hermes, después de haberla raptado por voluntad de Hera, la entregó a la custodia de Proteo, rey de Egipto. Muerto de este, su hijo Teoclimeno, había intentado obligarla a casarse con él, pero ella fue entonces a sentarse como suplicante junto a la tumba de Proteo. Allí se le presenta Menelago, que había perdido en el mar sus naves, pero conservaba a unos pocos de sus compañeros ocultos en una caverna. Trabando conversación, ambos maquinen en ardil para engañar a Teoclimeno, y subiendo a bordo de una nave con la excusa de ofrecer un sacrificio de nonar a Menelao, muerto en el mar, llegan sanos y salvos a su patria. Personajes, Elena, Teucro, Coro, Menelao, una anciana, un mensajero, Teone, Teonoe, Teoclimeno, otro mensajero, servidor de Teonee, los dioscuros. Elena. He aquí las bellas ondas virginales del Nilo, que, en lugar de la divina lluvia, riega los campos y el país de Egipto, cuando la blanca nieve se disuelva. Proteo, cuando vivía, era el rey de esta tierra. Habitaba en la isla de Faros y era soberano de Egipto. Había desposado a una de las doncellas marinas, a Zámate, después de dejar ésta el lecho de Éaco. Y engendró dos hijos en su palacio. Un varón, Teoclimeno, llamado así porque honró a los dioses todos los días de su vida, y una noble doncella, Ido, delicia de su madre, mientras fue niña, y a la que, una vez llegada la edad oportuna para el matrimonio, la llamaron Teonoe, porque sabía las cosas divinas, lo que es y lo que será, prestigios heredados de su abuelo Nereo. En cuanto a mí, mi patria, Esparta, no carece de gloria. Y mi padre es Tindario. Pero es fama que Zeus, bajo la apariencia de un cisne, llegó volando hasta mi madre Leda, y entró furtivamente en su lecho, fingiendo huir de la persecución de una isla. Si es que la historia es fidedigna. Me llamaron Helena. Los males que he sufrido, voy a decirlos. En relación con su belleza respectiva, fueron a ver a Alejandro, en lo más intricado del Ida, tres diosas, Hera, Cipris, y la virgen hija de Zeus, con el deseo de que él dictaminara, en juicio, acerca de su hermosura. Prometiendo a Alejandro que desposaría mi belleza, si bello es lo que tantas desdichas me ha causado. Cipris triunfó, y el ideo París, abandonando sus establos, llegó a Esparta, seguro de poseer mi lecho. Pero era, ofendida por no haber vencido a sus rivales, convirtió en vano viento mi unión con Alejandro. Y no fui yo lo que abrazaba el hijo del rey Príamo, sino una imagen viva semejante a mí, que la esposa de Zeus había fabricado con aire celeste. Y él creyó que me poseía vana apariencia sin poseerme. Otros designios añadió Zeus a estos males, pues llevó la guerra al país de los helenos, y a los desventurados frigios, para aliviar a la madre tierra de una gran multitud de hombres, y para que cobrara fama el más valiente hijo de Hélade. No presidía yo el esfuerzo de los frigios. No era yo sino mi nombre, la única recompensa para la lanza de los helenos. Hermes me había conducido envuelta en una nube a través de las profundidades del éter. No me había olvidado Zeus, hasta la casta de Proteo, elegido por ser el más virtuoso de todos los mortales, a fin de que yo conservase para Menelao mi lecho inviolado. Y aquí estoy, mientras que mi desdichado esposo, después de reunir un ejército, persigue a mis raptores al pie de las murallas de Ilión. Muchas almas han perecido por mi culpa a orillas del escamandro, y maldicen por ello de mí, que tanto he sufrido, y me acusan de haber promovido esta terrible guerra, traicionando a mi esposo. ¿Por qué estoy viva aún? Al dios Hermes le he oído decir que todavía habitaré la ilustre tierra de Esparta en compañía de mi esposo, sabedor él de que nunca fui Ilión, ni compartí el lecho con nadie. Mientras Proteo vio esta luz del sol, mi matrimonio se mantuvo intacto. Pero ahora que está oculto en la oscuridad de la tierra, su hijo Teoclimeno persigue mis bodas, y yo, siéndole fiel a mi primer esposo, he venido a postrar mi suplicante ante la tumba de Proteo, a fin de que conserve mi lecho para Menelao, y para que, aunque mi nombre sea infame en la hélade, al menos aquí mi cuerpo no se cubra de vergüenza. Teucro ¿Quién es el soberano de estos fortificados recintos? Casa es digna de compararse con la de Pluto. Regios son los pórticos, y bien revestida la morada. ¡Ah, oh dioses! ¿Qué visión es esta? Estoy viendo la odiosísima imagen sanguinaria de la mujer que me perdió a mí, y a todos los hackeos. Que los dioses te rechacen, escupiéndote por tu parecido con Helena. Si mi pie no pisara tierra extranjera, la muerte te daría con estas flechas infalibles. Pagarías así tu semejanza con la hija de Zeus. Helena ¿Por qué, oh desventurado, quienquiera que seas te diriges a mí, y me odias por las calamidades de ella? Teucro Me he equivocado. Cedí a la cólera más de lo debido. Toda la hélade odia a la hija de Zeus. Perdóname lo dicho, mujer. Helena ¿Quién eres? ¿De dónde has venido a esta tierra? Teucro Soy, mujer, uno de los desdichados aqueos. Helena No hay que admirarse, entonces, de que odias a Helena. Pero, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Quién es tu padre? Teucro Mi nombre es Teucro. Telamón es el padre que me engendró. Salamina la patria que me ha criado. Helena ¿Qué te ha traído a estas tierras del Nilo? Teucro Mis parientes me han expulsado de mi país natal. Helena ¿Qué desgracia para ti? Él mismo se mató, precipitándose sobre su propia espada. Helena Loco estaría. ¿Qué cuerdo hubiera obrado así? Teucro ¿Conoces a un talaquiles, hijo de Peleo? Helena Sí, he oído decir que en otro tiempo fue pretendiente de Helena. Teucro Después de muerto, suscitó entre sus compañeros una disputa en torno a sus armas. Elena ¿Por qué supuso eso una desgracia para Allante? Teucro Al ver que otro obtenía las armas, se quitó la vida. Helena Y sin duda, tú sufres por sus padecimientos. Teucro Sí, porque no caí muerto al mismo tiempo que él. Helena ¿Significa eso, extranjero, que fuiste a la ilustre ciudad de Ilión? Teucro Después de haber contribuido a destruirla, me he perdido a mi vez. Helena ¿Has sido Troya presa de las llamas? Teucro Hasta el punto de que no queda huella alguna de sus murallas. Helena Desgraciada, Helena, por tu culpa ya se han muerto en los frigios. Teucro Y los hackeos, grandes males, se han producido. Helena ¿Desde cuándo está destruida la ciudad? Teucro Cerca de siete años de cosecha han pasado. ¿Y cuánto tiempo en total habéis estado en Troya? Teucro Muchas lunas a lo largo de diez años. Elena ¿Recuperasteis también a la mujer de Espartana? Teucro Menelao se la llevó, arrastrándola por los cabellos. Elena ¿Has visto tú a la desdichada o hablas de oídas? Teucro Con mis ojos la he visto, no menos que a ti ahora. Elena Piensa que pudo ser un fantasma creado por los dioses. Teucro Háblame de otra cosa, no de esa mujer. Elena Así pues, ¿crees que tu visión fue verdadera? Teucro La he visto con mis ojos y el espíritu ve. Elena Y Menelao ¿Ya está con su esposa en la patria? Teucro En Argos no está, ni a orillas de Leurotas. Elena Ay, malas noticias son para aquellos a quienes concierne la desgracia. Teucro Dicen que él y su esposa han desaparecido. Elena ¿No siguieron todos los argivos el mismo trayecto? Teucro Sí Pero una tormenta los dispersó en todas direcciones. Elena ¿En qué punto del mar salado? Teucro Cuando se encontraban en medio del mar Igeo. Elena ¿Y desde entonces nadie ha visto a Menelao en ninguna parte? Teucro Nadie En la hélade dicen que ha muerto. Elena Estoy perdida. ¿Existe aún la hija de Testio? Teucro ¿Te refieres a Leda? Ya le llegó su hora. Elena ¿No la habrá matado la verganzosa fama de Elena? Teucro Eso dicen. Ella misma se ajustó un lazo al noble cuello. Elena ¿Y los hijos de Tindario? ¿Viven o no? Teucro Están muertos. Y no lo están. Hay dos versiones. Elena ¿Cuál es la más creíble? Me consumo en desgracia. Teucro Dicen que ambos son dioses convertidos en astros. Elena ¿Quién está eso? ¿Y la otra versión? Teucro Cuenta que el hierro ha dado fin a sus días a causa de su hermana. Pero basta de palabras. Pero basta de palabras. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Elena ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Has dicho bien, mujer. Para empezar con la queja adecuada a mis grandes dolores. ¿De qué lamentos me serviré? ¿Qué canto entonaré con lágrimas sollozos o gemidos? Ay, ay. Estrofa primera Jóvenes aladas, doncellas hijas de la tierra, sirenas, ojalá pudierais venir a acompañar mis lamentos con la flauta libia del loto, con la siringa o con la lira, respondiendo con lágrimas a mis deplorables desgracias, con sufrimientos a mis sufrimientos, con cantos a mis cantos, que por séfones se une a mis sollozos enviándome vuestra fúnebre música, y recibirá de mí a cambio, allá en sus moradas nocturnas, el peán regado con lágrimas que dedico a muertos y difuntos. Coro Antistrofa primera Estaba yo junta al agua, azul, secando sobre la rizada hierba y sobre el tallo de los juncos, los peplos de púrpura al resplandor de oro del sol, cuando un lamento ha llenado el aire y he podido oír un clamor, un canto de dolor no apto para la lira, que mi dueña exhalaba entre gemidos y sollozos, semejante a una ninfa o una náyade, que, mientras huye por los montes, deja oír tristes melodías, y junto a las grutas de piedra, denuncia con sus gritos los amores de pan. Elena Estrofa segunda Ay, ay, botín de naves bárbaras, vírgenes, helénides, un navegante aqueo ha venido, ha venido aquí a traerme llanto y más llanto, y León no es ya más que una ruina al cuidado del fuego destructor, y yo por culpa mía, que a tantos he matado por culpa de mi nombre, manantial de desastres, Leda buscó la muerte en un lazo asfixiante, a causa del dolor que mi deshonra le produjo, mi esposo, extraviado, largo tiempo en el mar, ha perecido, y Castor y su hermano, honor gemelo de la patria, han desaparecido, han desaparecido abandonando la tierra que temblaba bajo los cascos de sus caballos, y los gimnasios a orillas del eurotas, rico en juncos, escenario de esfuerzo juvenil. Oro Antístrofa segunda Ay, ay, cual lamentable son tu destino y tu suerte, mujer, infortunada vida ha llevado desde el día en que Zeus te engendró de tu madre, brillando por el éter, bajo el plumaje de un cisne blanco como la nieve, pues qué desgracia se ha alejado de ti, que no ha sufrido a lo largo de tu existencia, tu madre ha muerto, los queridos hijos gemelos de Zeus tampoco son felices, tú, mi señora, no puedes ver el suelo de la patria, y corre por las ciudades el rumor de que compartes el lecho de un bárbaro, tu esposo abandonó la vida en las olas del mar, ya nunca más verás feliz las moradas de tu padre, ni a la diosa que habita, casa de bronce. Elena Épodo Ay, ay, qué frigio, o quien de tierra helénica cortó el pino que iba a inundar el llanto y león. De ese pino construyó el priándido a su funesto bajel, y con tripulación bárbara navegó hasta mi hogar, en pos de mi belleza desdichadísima, a fin de poseer mi lecho. Viajaba con él Cipris, amiga siempre del engaño y del crimen, y llevaba la muerte a los danos. Desgraciada de mí, entre tantos males, era, la augusta diosa a la que Zeus abraza en su dorado trono, envió a Hermes, el velo hijo de Maya, quien, mientras en mi peplo recogía yo rosas frescas para ir a ofrecérselas más tarde a la diosa que habita casa de bronce. Me arrebató a través del éter y me contujo a esta desventurada tierra, convirtiéndome en causa de la contienda, de la contienda pobre de mí, entre la élade y los priámidas. Desde entonces mi nombre arrastra, a orillas del simunte, una mala fama ficticia. Corifeo Sé que estás sufriendo, pero hay que soportar con resignación las fatalidades de la vida. Elena Amigas, ¿a qué destino estoy uncida? Me ha parido mi madre para ser un prodigio ante los mortales. Pues ninguna mujer, elénide o bárbara, ha alumbrado a sus hijos, poniendo un huevo blanco, como dicen que Leda me parió a mí de Zeus. Un prodigio es también toda mi vida. Y ello por culpa de ella y a causa de mi belleza. Ojalá esta belleza pudiera borrarse como se borró una pintura, y los rasgos de mi cara se volvieran horrendos en vez de hermosos. Ojalá los helenos olvidaran la mala fama que ahora tengo, y recordasen lo que no es malo como recuerdan ahora lo malo. Cuando uno está pendiente de un suceso feliz, y los dioses convierten su esperanza en desgracia, el caso, aunque no deja de ser duro, se puede soportar. Pero a mí no me abruma una, sino muchas calamidades. Para empezar, soy inocente, y se me considera un infame. Mucho peor es que te acusen de males que no has cometido, que la realidad misma del mal. Además, fui expulsada de mi patria por los dioses y enviada a estas gentes bárbaras, donde, privada de los seres queridos, soy esclava yo, que procedo de hombres libres, pues todos los bárbaros son esclavos, la excepción de uno. Una áncora, tan solo una, mantenía aún mi esperanza, que un día volvería mi esposo y pondría fin a mis males. Pero mi esposo ha muerto, ya no existe. Murió también mi padre, y yo soy su asesino. Aunque no sea justo acusarme por ello, la culpa es solo mía. Mi hija, la que fuera mi orgullo y el de mi casa, virgen y sin marido, verá cómo blanquean sus cabellos. Y los hijos de Zeus, los famosos dioscuros, ya no existen. Por todo ello perezco yo en medio de tantas desgracias, aunque de hecho no esté muerta. Lo último y peor es que, si volviera a la patria, me prohibirían el acceso pensando que, si era la Helena que fue a Troya, debería haber vuelto con Menelao, porque si viviera mi esposo, nos reconoceríamos recurriendo señales que solo él y yo sabemos. Pero eso no es posible ahora, y él ya nunca regresará. ¿Por qué estoy viva aún? ¿Qué esperanza me queda? ¿Con traer nuevo matrimonio para remediar mis desgracias? ¿Vivir en compañía de un bárbaro sentándome a su opulenta mesa? Pero cuando un marido es odioso a su mujer, también el propio cuerpo se hace odioso y mejor es morir. ¿Cómo no va a estar bien la muerte para mí? Vergonzoso es colgarse de un lazo, y parece inconveniente incluso para los esclavos. Degollarse es más noble y hermoso, y es tan breve el instante que nos libera de la vida. ¿A qué abismo de males he venido a parar? La misma belleza que hace felices a las demás mujeres, a mí me ha perdido. Corifeo. Elena, no creas que el extranjero que ha venido, quien quiera que sea, ha dicho solo verdades. Elena. Por lo menos dijo a las claras que mi marido había muerto. Corifeo. Muchos relatos se construyen a base de mentiras. Elena. Y al contrario, otros muchos son verdad. Corifeo. Te inclinas a dar crédito a lo malo antes que a lo bueno. Elena. El propio miedo me conduce hacia aquello que temo. Corifeo. ¿Con qué simpatías cuentas en este palacio? Elena. Todos son mis amigos, a excepción del que intenta desposarme. Corifeo. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Abandona esta tumba. Elena. ¿A qué consejo quieres llegar hablando así? Corifeo. Entra en la casa y pregunta a Teónode, la hija de la Nereida Póntica, la que todo lo sabe, si todavía existe tu esposo o si ha perdido ya la luz del sol. Cuando conozcas la verdad, entrégate al gozo o al llanto. ¿De qué vale penar antes de saberlo todo a ciencia cierta? Hazme caso. Deja esta tumba y ve en busca de la doncella por quien has de salir de tu ignorancia. Si en esta misma casa puedes obtener información veraz, ¿para qué buscarla más lejos? Quiero acompañarte yo también al palacio y escuchar contigo los oráculos de la Virgen. Una mujer debe compartir las fatigas de otra mujer. Elena. Acepto, amigas, vuestro consejo. Venid, venid al palacio para que dentro de la casa conozcáis la verdad acerca de mis sufrimientos. Oro. Llamas a quien te exigue de buena gana. Elena. Ay, tía infortunado, qué nuevo es lamentable que voy a oír desdichada de mí. Oro. No anticipes lamentos, oh querida, profetizando males. Elena. ¿Qué habrá sufrido mi infortunado esposo? ¿Ve la luz, la cuadriga de helio, el curso de los astros, o entre los muertos bajo tierra sufre tu gradero destino? Oro. Oro. Piensa en el porvenir mejor, cualquiera que sea. Elena. Yo te invoco, húmedo de eurotas, de verdes juncos, y te juro que, si es cierto el rumor de la muerte de mi esposo... Oro. ¿Por qué esas palabras ininteligibles? Elena. Suspenderé mi cuello en una cuerda asesina, o me introduciré a una espada en embestida de hierro frío a través de la carne. Mortal persecución del dehuello que hace brotar la sangre de la garganta, ofreciéndome un sacrificio a las tres diosas y al priámide que la celebró antaño con el canto de sus siringas junto a los pastoriles establos. Coro. Váyanse esas desgracias a otra parte y seas tú muy feliz. Elena. Ay, Troya desdichada, por hechos nunca cometidos has sido destruida y has soportado tantas desgracias. Los dones con que Cipris me adornó han engendrado mucha sangre, mucho llanto, han traído dolor sobre dolor, lágrimas sobre lágrimas, sufrimientos. Las madres han perdido a sus hijos, las doncellas hermanas de los muertos, han depositado sus cabelleras junto al cauce del frigio estamandro. La isla de ha lanzado un grito, un grito de dolor, y se ha deshecho en llanto, se ha golpeado la cabeza con las manos y con las uñas ha surcado de heridas sangrientas sus delicadas mejillas. Oh, tú, afortunada Calisto, doncella de la Arcadia de antaño, que subiste al lecho de Zeus bajo la forma de un cuadrúpedo, cuánto mejor te fue a ti que a mi madre, pues transformada en fiera de miembros velludos, por más que la ternura de tus ojos suavizara tu aspecto externo, abandonaste el fardo de la pena. Afortunada tú también, la sierva de cuernos de oro, que Artemis expulsó de sus coros antaño, la titánide, hija de Meronpe, castigada por tu belleza. Mi cuerpo ha arruinado, ha arruinado la ciudadela de Dardaña, y ha sembrado la muerte entre los saqueos. Venelao Oh, Pélope, tú que en Pisa rivalizaste otrora con Enómago en el certamen de Cuadriga. Ojalá entonces, cuando fuiste persuadido a formar parte de un festín ante los dioses, hubieras muerto antes de engendrar a mi padre Atreo, quien a su vez, del lecho de Aérope, engendró a Gamenón y a mí, Menelao, ilustre pareja. Glorioso me parece, y digo esto sin vanidad, trasladar por medio del remo todo un ejército hasta Troya, sin que, como un tirano, hubiera de reunirlo por las fuerzas, pues la juventud de la Hélade se puso de buen grado bajo mis órdenes. De los que me siguieron, unos ya no se encuentran entre los vivos, otros, felizmente escapados de los peligros marinos, llevaron a sus casas de regreso los nombres de los muertos. Pero yo, desdichado, no he dejado de errar sobre las ondas del glaucomar desde que derribé las torres del León, y aunque deseo ardientemente volver a mi patria, los dioses no me consideran digno de hacerlo. Tengo navegadas todas las costas, desiertas e inhospitalarias de Libia. En cuanto me acerco a mi casa, el viento me hace retroceder, y jamás una brisa favorable ha henchido mis velas de modo que pudiese regresar a mi país. Y he aquí que ahora yo, náufrago miserable, he venido a caer en esta tierra después de haber perdido a mis amigos. Mi nave se ha roto en mil pedazos contra las rocas. De los diversos elementos que la componían, solo ha quedado intacta la quilla, sobre la cual logré, a duras penas y por un azar inesperado, salvarme a mí y a Elena, mi esposa, a quien traigo conmigo desde Troya. Y ahora, cual sea el nombre de este país, y cual el pueblo que lo habita, lo ignoro. Y me da vergüenza presentarme ante la gente, no sea que me vayan a interrogar acerca de mis harapos, pues quiero ocultar por pudor mi desgracia. Cuando a un hombre, que está muy alto, le ruedan mal las cosas, la falta de costumbre le mortifica más que al que ha sido siempre un desgraciado. Pero la necesidad me consume. No tengo pan, ni vestidos con que cubrir mi piel. Puede verse que son solo restos del naufragio, los girones que llevo puesto. El mar me ha arrebatado los peplos de antaño, mis magníficas vestiduras, todo mi esplendor. A la que fue el origen de todos mis males, a mi esposa, la he ocultado en el interior de una gruta. Y he venido dejando como encargados de su custodia a aquellos de mis compañeros que han sobrevivido. Y aquí estoy, solo, buscando con afán poder hacerme con lo que urgentemente necesitan mis amigos de allá. A la vista de este palacio cernido de murallas, de estas puertas soberbias propiedad de algún hombre opulento, me he acercado. De una rica mansión es lógico esperar que unos náufragos obtengan algo, mientras que de gentes que no tienen recursos para vivir, nada podríamos obtener, por más ayuda que quisieran prestarnos. Oe, ¿no va a salir de la casa algún portero que transmita dentro, de mi parte, el mensaje de mis miserias? Anciana ¿Quién hay a las puertas? ¿No te alejarás del palacio? Si sigues ahí parado, en el umbrar dentada, importunarás a mis amos. O morirás, pues eres el heno, y para ellos no hay hospitalidad en esta tierra. Menelao Esas mismas palabras pueden decirse en otro tono, pues pienso obedecerte, pero depón tu cólera. Menelao Anciana Vete Mi misión extranjera consiste en que ningún heleno se acerque a este palacio. Menelao Ah, no me empujes, no me eches a la fuerza. Anciana Tú tienes la culpa, no haces caso de lo que te digo. Menelao Ve dentro y anúnciame a tus amos. Anciana Bien lo purgaría, créeme, si llevase tu mensaje. Menelao Vengo como náufrago, como extranjero. Soy, por tanto, inviolable. Anciana Dirígete entonces a cualquier otra casa. Menelao No, voy a entrar en esta. Hazme caso ahora tú. Anciana Eres un obstinado. Enseguida serás expulsado de la fuerza. Menelao Ay, ¿dónde está mi glorioso ejército? Anciana En otra parte fuiste un gran personaje. Aquí no lo oires. Menelao ¡Ah, demonio! ¡Qué tratamiento tan indigno padecemos tú y yo! Anciana ¿Por qué bañas tus párpados con lágrimas? ¿A quién diriges tus lamentos? Menelao A mi feliz destino de otro tiempo. Anciano ¿Y por qué no te vas a ofrecer ese llanto a tus amigos? Menelao ¿Qué país es este? ¿De quién son estas regias moradas? Anciana Proteo habita esta morada y esta tierra es Egipto. Menelao ¿Egipto? Desdichado de mí, ¿a dónde he ido a parar? Anciana ¿Qué puedes reprocharle al esplendor del Nilo? Menelao No le he reprocho nada. Lamento mi destino. Anciana A muchos les va mal. No eres tú el único. Menelao ¿Está en palacio aquel a quien tú llamas soberano? Anciana Esa es su tumba. En esta tierra reina su hijo. Menelao Y dime ¿Dónde está? ¿Fuera o en la morada? Anciana Dentro no está. Pero es el mayor enemigo de los helenos. Menelao ¿Cuál es la causa de esa hospitalidad cuyos beneficios recojo? Anciana Elena Elena, la hija de Zeus, está en este palacio. Menelao ¿Cómo dices? ¿Qué palabra has dicho? Repítemela. Anciana La hija de Tindario, la que antaño vivía en Esparta. Menelao ¿De dónde ha venido? ¿Qué significa esto? Anciana Desde tierra la sedemonia llegó hasta aquí. Menelao ¿Cuándo? No me habrán arrebatado de la gruta a mi esposa. Anciana Antes de que marchasen a Troya los aqueos, extranjero. Pero vete de este palacio. Las cosas han tomado aquí un giro inquietante para la casa del tirano. No llegaste oportunamente. Si el amo te descubre, la muerte será tu regalo de hospitalidad. Mi ánimo está a favor de los helenos. A pesar de las duras palabras que te he dicho, dictadas por el miedo. Menelao ¿Qué diré? Nuevas calamidades acabo de oír. Mayores que las primeras. Si es que he llegado aquí trayendo desde Troya a la esposa que me habían arrebatado, a quien he puesto a salvo en una gruta y me encuentro con que otra mujer que tiene su mismo nombre, él mismo, vive en este palacio. Y me ha dicho que es hija de Zeus. ¿Acaso puede encontrar su nombre a orillas del Nilo que se llame Zeus? ¿Dónde va a haber otra que no sea la que riega las aguas del Eurotas de bellos juncos? Una sola vez se ha llamado Tindario alguien. ¿Hay otra tierra que se llame la Sedemonia o Troya? En realidad no sé qué decir, pues según parece se encuentran en el ancho del mundo muchas ciudades y mujeres que llevan el mismo nombre y nadie se asombra por ello. Por otra parte, no pienso darme a la fuga por las amenazas de una esclava. Ningún hombre tiene el alma tan bárbara como para atreverse a negarme el alimento después de oír mi nombre. Famoso es el incendio de Troya y yo, Menelao, quien lo hizo arder. En todas partes soy conocido. Esperaré al dueño del palacio. Tengo ante mí dos posibilidades. Si veo que es un hombre sin entrañas, me ocultaré e iré junto a los restos del naufragio. Si se muestra benévolo, le pediré lo que necesito para remediar la triste situación actual. El mayor infortunio para mí, que soy rey, es mendigar de otros reyes lo que hace falta para vivir. Sin embargo, estoy obligado a hacerlo. No soy yo quien lo dice, sino un sabio proverbio. Nada hay más poderoso que la necesidad. Coro Por la virgen profética es sabido, lo anunció claramente en la mansión real, que Menelao no ha ido al negro hérobo ni yace oculto bajo la tierra, sino que, desdichado y sin amigos, se consume herrabundo por las olas del mar, sin alcanzar los puertos y costas de su patria, y sin desembarcar a golpes de su remo marino, sino en país extraño, desde que abandonó la Troade. Elena Es aquí que he vuelto junto a esta tumba, después de haber oído el gratísimo oráculo de Teónoe, la que todo lo sabe. Dice que mi esposo está vivo, que puede ver la luz del sol, que navega sin rumbo por mares infinitos, por aquí y por allá, el largo y arrabundo peregrinaje, que algún día volverá cuando sus desventuras en el mar hayan terminado. Una cosa solo no ha dicho, y es si conseguirá salvarse cuando venga. Me ha abstenido de preguntarle a ese respecto, pues me sentía feliz sabiendo que se encontraba sano y salvo. También me ha dicho que estaba cerca de este país, víctima de un naufragio, en compañía de unos pocos amigos. Ay, de mí, ¿cuándo llegarás? Cómo deseo que llegue ese momento. Ah, ¿quién es este? ¿Habré caído en una emboscada urdida por el limpio hijo de Proteo? Como llego a veloz, como vacante movida por su dios, correré hacia la tumba. ¿Qué aspecto tan salvaje tiene el hombre que intenta cogerme? Menelao Oh, tú que en admirable impulso de tus miembros corres hacia las gradas de esa tumba y a sus columnas donde arden fuegos sacrificiales. Detente, ¿por qué huyes? A la vista de tu cuerpo, el estupor y la extrañeza me dominan. Elena Injusticia sufro, mujeres. Este hombre trata de impedir que llegue a la tumba. Quiere cogerme y entregarme al tirano cuyas bodas rehuyo. Menelao No soy ningún ladrón, ni el esbirro de un malvado. Elena Los vestidos que llevas son ya bastante deshonrosos. Menelao Detente tu piel ligero, abandona todo temor. Elena Me detengo, ahora que toco ya esta tumba. Menelao ¿Quién eres? ¿Qué es lo que tengo ante mis ojos, mujer? Elena ¿Y tú? ¿Quién eres? Te devuelvo la misma pregunta. Menelao Jamás vi un parecido tan asombroso. Elena Oh, dioses, pues un don de los dioses es el reconocimiento de los seres queridos. Menelao ¿Eres elenide o nativa de este país? Elena Elenide Elenide ¿Pero, y tú? Quiero saber quién eres tú. Menelao Mujer, te pareces extraordinariamente a Elena. Elena ¿Y tú a Menelao? No sé qué decir. Menelao ¿De qué esposa no toques mis vestidos? Elena La que obtuviste de Tindario, mi padre. Menelao Oh, Écate, portadora de antorchas, envíame visiones favorables. Elena No soy un fantasma nocturno al servicio de Enodia. Menelao Pero yo no puedo ser el esposo de dos mujeres. Elena ¿Y de qué otra mujer eres, señor? Menelao De la que he traído de Frigia y he ocultado en el interior de una gruta. Elena Solo yo he sido tuya. Ninguna otra mujer. Menelao ¿Puede ser que esté sana mi razón y mis ojos enfermos? Elena Al verme, ¿no crees ver a tu esposa? Menelao Tu cuerpo es igual, pero la certeza me impide. Elena Mírame ¿Qué más quieres? ¿Quién me conoce mejor que tú? Menelao Mucho te pareces, eso no lo puedo negar. Elena ¿Quién te lo hará saber mejor que tus ojos? Menelao Mi problema es que tengo otra esposa. Elena Yo nunca fui a la Troade, era mi imagen. Menelao Pero, ¿quién puede producir imágenes vivas? Elena El éter, del que un dios formó a la mujer que posees. Menelao ¿Cuál de los dioses? Dices cosas increíbles. Elena Era, sustituyéndome para que París no me poseyese. Menelao ¿Cómo pues, estabas aquí y en Troya al mismo tiempo? Elena El nombre puede estar en muchos lugares, el cuerpo no. Menelao Déjame que bastante desgracias tengo. Elena ¿Me vas a abandonar a mí para llevarte el espectro de tu esposa? Menelao Adiós a ti, mujer, tan semejante a Elena Elena Perezco He encontrado a mi esposo y ya no lo tengo. Menelao Mis muchas fatías en Troya me convencen de que no puedes tener razón. Elena Ay, de mí ¿Quién ha sufrido más que yo? Los seres más queridos me abandonan y nunca más volveré a ver a los helenos. Regresaré a mi patria. Mensajero Por fin te encuentro, Menelao después de haber errado en tu busca por toda esta tierra bárbara enviado por los compañeros a quienes dejaste. Menelao ¿Qué ocurre? ¿Es que os han despojado los bárbaros? Mensajero Un prodigio y es inferior la palabra al hecho. Menelao Habla pues tu apresuramiento indica nuevas insólitas. Mensajero Digo que has padecido en vano innumerables fatigas. Menelao Deploras males antiguos ¿Qué anuncias de nuevo? Mensajero Tu esposa ha desaparecido en las profundidades del éter. El cielo la mantiene oculta después que hubo dejado la sagrada caverna donde la guardábamos. Tan solo dijo Desventurados frigios y vosotros, aqueos todos por mi causa y merced a las maquinaciones de era habéis muerto a las orillas del escamandro creyendo que París poseía a Elena a quien nunca ha poseído. Ahora que ya ha pasado el tiempo prescrito y he cumplido fielmente lo fijado por el destino debo volver al cielo, mi padre. Pero la desdichada Tindaride ha padecido injustamente una funesta reputación. Salud, hija de Leda ¿Estabas aquí? Y yo que anunciaba que te habías marchado a las estrellas sin saber que tuvieses un cuerpo alado No consentiré que te burles una segunda vez de nosotros Ya nos proporcionaste suficientes fatigas en Ilión a tu esposo y a sus compañeros de armas. Menelao, eso es Tus palabras coinciden con las de ella Oh día deseado que te trae de nuevo mis brazos Elena Oh Menelao El más querido de los hombres Larga ha sido la ausencia pero el placer me ha sido devuelto Amigas Soy feliz Tengo ante mí a mi esposo y puedo rodearle con amorosos brazos después de tantos soles Menelao Y yo a ti Tantas cosas quiero decirte que no sé por dónde empezar Elena Se me erizan de gozo los cabellos Vierto lágrimas y te abrazo para obtener mi dicha Esposo mío Menelao Oh visión queridísima Nada me falta pues te tengo a ti Hija de Zeus y Leda A quien felicitaron antaño los jóvenes hermanos de los blancos corceles A ti A quien un dios alejó de mi lado para conducirte a un destino más alto Una afortunada desgracia nos ha reunido a ti y a mí tu esposo después de mucho tiempo pero al fin ojalá gocemos de una buena fortuna Corifeo Ojalá Hago mío tu voto pues de nosotros dos no puede uno ser desgraciado y el otro no Elena Amigas, amigas ya no me quejo ya no gimo por los males de antaño Tengo a mi esposo cuyo regreso desde Troya tantos años he esperado Menelao Me tienes y yo a ti Innumerables soles han pasado hasta que al fin he comprendido los engaños de la diosa Mis lágrimas son de alegría Hay en ellas placer y no tristeza Elena ¿Qué diré? ¿Qué mortal hubiera soñado esto nunca? Inesperadamente te estrecho contra mi corazón Menelao Y creí yo que fuiste a la ciudad de Lida y a las inútiles murallas de Ilión por los dioses ¿Cómo te arrebataron de mi morada? Elena Ay, ay, a crueles comienzos te remontas Ay, ay, cruel es el relato que solicitas Menelao Habla, pues hay que oír todos los dones de los dioses Elena Me horroriza lo que voy a decir Menelao ¿Qué dios o qué destino te arrebató, pues, de la patria? Elena El hijo de Zeus De Zeus, oh esposo me condujo al Nilo Menelao Prodigioso ¿Y quién le enviaba extrañas palabras? Elena Lloro y mis párpados se humedecen de lágrimas La esposa de Zeus fue la responsable de mi ruina Menelao ¿Era? ¿Por qué querría causarnos daño? Elena Ay, de los baños y las fuentes terribles para mí en que las diosas hicieron resplandecer su cuerpo lo que fue origen de aquel juicio Menelao ¿Y, a causa de aquel juicio Hera te hizo sufrir? Elena Para desposeer a París Menelao ¿Cómo? Explícate Elena ¿A quién Cipris me había prometido? Menelao Desventurada Elena Desventurada y triste de mí Por eso me trajo a Egipto Menelao Y le dio en tu lugar un fantasma según me has dicho Elena ¿Cuántas calamidades? ¿Cuántas calamidades en tu palacio? Madre mía ¡Ay, de mí! Menelao ¿Qué dices? Elena Ya no existe mi madre Se estranguló con un lazo por vergüenza de mi adulterio Menelao ¡Ay, y vive Hermione, nuestra hija! Elena Sin esposo, sin hijos Lamenta mi funesta unión Menelao Oh, tú, París Que destruiste por completo De arriba a abajo Mi morada También tú te has perdido Y millares de dánaos Armados de bronce Elena Y a mí un Dios Me ha arrojado Desdichada y maldita Lejos de la patria De mi ciudad Y de ti El día en que dejé Tu palacio Y tu lecho Pero no en busca De una unión deshonrosa Corifeo Si en el porvenir Obtenéis una fortuna dichosa Ello os compensará De las desgracias pasadas Mensajero Menelao Hazme partícipe De esa felicidad Que estoy viendo Pero cuya razón De ser desconozco Menelao Oh, anciano Ven a tomar parte En estos diálogos Mensajero ¿No es esta La causante De nuestras fatigas En Ilión? Menelao No lo es Los dioses Nos han engañado No tuvimos Sino una imagen Hecha de nube Entre las manos Mensajero ¿Qué dices? ¿Por una simple nube Sufrimos tanto? Menelao Fue obra de era Y fruto De la discordia De las tres diosas Mensajero ¿Y esta Que tiene existencia real Es tu esposa? Menelao Lo es Confía en mis palabras Mensajero Oh, hija Que inconstante Y difícil De entender Es la divinidad Con que facilidad Lo cambia todo Y lo trae Y lo lleva De un lado a otro Un hombre sufre Otro Que ha empezado Por no sufrir Muere más tarde Miserablemente Sin haber podido gozar De una buena fortuna Estable Tú y tu esposo Habéis padecido mucho Tú por los rumores Y las habladurías Él en el esfuerzo De la lanza Nada obtuvo De lo que deseaba Cuando lo buscó Con ahínco Y es aquí Que ahora Por sí mismo El bien que colma Su felicidad Le ha salido el paso No has deshonrado Entonces A tu anciano padre Ni a los dioscuros Nada has hecho En cuanto Te atribuyen Recuerdo todavía Tu himeneo Las antorchas Que yo llevaba Corriendo junto A tu cuadriga Recuerdo Como sentada En el carro Con menelao Abandonaste Recién casada La feliz morada Paterna Mal siervo Es el que no Respeta A sus amos Y no participa De sus alegrías Ni de sus desgracias En cuanto a mí Aunque esclavo Por nacimiento Ojalá Se me cuente Entre los siervos Bien nacidos Libres de corazón Aunque no lo sean De nombre Mejor es esto Que padecer Siendo una sola persona El doble infortunio De tener un mal corazón Y obedecer a los demás Como un esclavo Benelao Oh anciano Muchas fatigas Has sufrido por mí Junto al escudo Y ahora tomas parte En mi felicidad Ve y anuncia A los compañeros Supervivientes Donde estamos Y en que estado De buena fortuna Nos has encontrado Diles que esperen En la costa Atentos a los combates Que según creo Nos aguardan Y que estén listos Por si acaso Conseguimos sacar Helena de esta tierra A correr nuestra misma suerte Y escapar Si podemos Todos juntos De estos bárbaros Mensajero Así se hará Oh rey Ahora veo Que falso Y lleno de mentiras Es el arte De los adivinos Ninguna sensatez Hay en la llama Que arde Ni en los cantos De los seres alados Necedad es pensar Que los pájaros Tienen deudas Con los mortales Pues Calcante Que veía A los suyos Morir por un fantasma Nada dijo Ni lo comunicó El ejército Tampoco lo hizo Helena Y la ciudad Fue destruida Inútilmente Se dirá Acaso Que un dios Así lo había querido ¿Por qué Entonces Consultamos Los oráculos? Hay que sacrificar En honor a los dioses Implorar sus beneficios Y dejarse de adivinaciones Que no son Más que un señuelo Para los humanos Nadie Sin trabajar Se ha enriquecido Con los fuegos Sacrificiales La razón Y la prudencia Son los mejores Adivinos Corifeo Por lo que hace A los adivinos Pienso lo mismo Que este anciano Quien tiene La amistad De los dioses Posee en su hogar El mejor oráculo Helena En fin Todo va bien Al menos por ahora Pero ¿Cómo has podido Llegar a salvo aquí Infeliz Desde Troya? Saberlo No me reporta ganancia Pero quien ama Siempre desea oír El relato De las desgracias Del ser amado Menelao Por muchas cosas Mis preguntas En una sola palabra Y de una sola vez Te hablaré De nuestro desastre En el Egeo De los fuegos Eubeos De Nauplio De Creta De Libia De las ciudades Que he recorrido Y del observatorio De Perseo No llegarían A satisfacer Mis palabras Y al contarte Mis males Volvería a vivir Todos mis sufrimientos Y experimentaría Una pena doble Elena Has hablado mejor De lo que yo hice Al preguntarte Dejando a un lado Todo lo demás Dime solo una cosa ¿Cuánto tiempo Te has consumido Sobre las espaldas Del mar Errante A merced De las olas? Menelao Después De los diez años Transcurridos En Troya He vivido Otros siete En mis naves Elena Ay Ay Largo tiempo Dices Oh desdichado Y tras salvarte allí Llegas aquí En búsqueda Del dehuello Menelao ¿Cómo dices? ¿Qué hablas? Mujer Tú me destruyes Elena Huye lo más rápidamente Posible de esta tierra Y aléjate de ella Te matará el hombre Que vive en este palacio Menelao ¿Qué he hecho yo Que merezca ese castigo? Elena Tu inesperada llegada Es un obstáculo Para mis bodas Menelao ¿Quiere pues Alguien casarse Con mi esposa? Elena ¿Y ultrajarme? He tenido que sufrirlo Menelao ¿Es algún particular poderoso O el soberano de esta tierra? Elena Es el rey del país Elena Entonces debes estar al tanto De lo que concierne a mis bodas Menelao Lo estoy Pero ignoro si has podido evitarlos Elena ¿Sabe que he conservado para ti A falta de un altar ¿A falta de un altar o es esta la costumbre bárbara? Elena Esta tumba me ha protegido como el templo de un dios Menelao ¿No me es posible entonces llevarte a nuestra casa? Elena Te espera la espada antes que mi lecha Menelao Soy el más desgraciado de los hombres Elena No te avergüences Y huye de esta tierra Menelao Abandonándote He destruido Troya por ti Elena Mejor es eso que morir por mi amor Menelao Sería una cobardía indigna del vencedor de Ilión Elena Si has pensado matar al rey es imposible Menelao ¿Su cuerpo no es vulnerable al hierro? Elena Ya lo sabrás Atreverse a lo imposible no es propio de un hombre cuerdo Menelao ¿Presentaré en silencio las manos para que me las aten? Elena Tu situación es desesperada Hay que recurrir a la astucia Menelao Mejor es morir haciendo algo que no intentar nada Elena Una sola esperanza tenemos de salvarnos Menelao ¿El soborno, la audacia o la elocuencia? Elena Que el tirano no sepa que has venido Menelao ¿Quién va a decírselo? No puede saber quién soy yo Elena Tiene dentro una aliada semejante a los dioses Menelao ¿Habita una voz inspirada en lo más hondo de su casa? Elena No Es la hermana del rey La que llaman Teono Menelao Menelao Un hombre profético Dime qué es lo que hace Elena Lo sabe todo Dirá a su hermano que estás aquí Menelao En ese caso moriré Pues no puedo ocultarme Elena Quizás pudiéramos convencerla suplicándole Menelao ¿Hacer qué? ¿A qué esperanza me conduces? Elena Que no dijera a su hermano que estás aquí Menelao Si la persuadiéramos ¿Cómo podríamos escapar de esta tierra? Elena Fácilmente Si nos ayudas A sus espaldas Nunca Menelao Eso es tarea tuya Las mujeres se entienden entre sí Elena Ten por seguro que mis manos abrazarán sus rodillas Menelao Bien Pero ¿Y si no atiende a nuestra súplica? Elena Morirás Y yo desdichada tendré que casarme por las fuerzas El dominante Estávivente Quiero Y yo desdichada Sí Si no es